Si quieres habilitarte como una entidad prestadora del servicio de extensión agropecuaria, aquí te contaremos cómo diligenciar los documentos, cómo organizarlos y a dónde enviarlos. Pero antes, es importante que tengas en cuenta varios puntos importantes. Para habilitarte como EPSEA, debes cumplir con algunos requisitos, como la conformación de un equipo mínimo de profesionales, requisitos jurídicos y requisitos financieros. Todo esto está basado en la resolución 0422 de 2019. Por esto es importante que la revises y la tengas en cuenta durante todo el proceso. Ahora vamos a contarte cómo debes diligenciar los documentos para que puedas habilitarte. Para iniciar tu proceso de habilitación, debes diligenciar un formulario, un oficio de presentación y un listado de chequeo. Recuerda que todos estos formularios pueden actualizarse, así que es importante que siempre descargues la última versión publicada en www.adr.gov.co en la sección de extensión agropecuaria. Primero, oficio de solicitud o presentación para habilitarte como EPSEA. En el oficio de solicitud o presentación de habilitación como EPSEA, solamente debes diligenciar los siguientes datos correspondientes a la entidad. Ciudad de correspondencia y fecha con el orden día, mes y año. Nombre de la entidad, número de NIT, dirección de domicilio, correo electrónico o correos electrónicos, número de celular o de teléfono y marca la casilla correspondiente en la sección Acepto ser notificado para futuras actuaciones mediante correo electrónico sí o no. Finalmente, el oficio de presentación debe ser firmado por el representante legal de la entidad. Sin la firma, el documento no es válido. Segundo, formulario de registro de la EPSEA. Antes de explicarte cómo diligenciar este formulario, es importante que tengas en cuenta algunas recomendaciones. Este formulario es un Excel, así que es importante que no alteres las fórmulas, no agregues casillas o las elimines. Recuerda que Google Drive y plataformas como estas pueden modificar las fórmulas y las fechas de los Excel. Por eso, te recomendamos descargar el archivo y editarlo directamente desde tu equipo. Para cuidar nuestro planeta y facilitarte el proceso, solamente recibimos documentos digitalmente. Por eso, este formulario debes entregarlo en formato PDF, incluyendo todas las firmas digitales. ¡Ojo a esto! Debes diligenciar todos los campos. De lo contrario, podríamos devolverte el documento para que lo completes. ¿Cómo diligenciar el formulario? En el documento de Excel encontrarás 15 hojas. En la primera hoja vas a encontrar un instructivo. En la segunda hoja debes diligenciar toda la información de tu entidad. En la tercera hoja debes relacionar toda la experiencia de tu entidad. A partir de la cuarta hoja y hasta la número 15, diligenciarás todos los datos y la experiencia relacionada para tu equipo mínimo de profesionales. Una vez familiarizado con el instructivo, para iniciar con este proceso, vamos a la hoja número 2 donde debes diligenciar toda la información de la entidad. A. Registro de la solicitud. Este espacio lo dejas en blanco porque lo diligenciamos desde la Agencia de Desarrollo Rural. B. Identificación de la entidad. Primero, eliges el tipo de entidad. Segundo, agregas el NID sin el número después del guión. Posterior, agregas el número de dígito de verificación que es el número que aparece luego del guión de tu NID. Si el nombre de tu entidad se abre en una sigla, agrégalo en esta casilla. Escribe la razón social de tu entidad. Si tu entidad cuenta con certificación de calidad, diligencia SIG. De lo contrario, deja esta casilla en blanco. C. Localización. Agrega los datos de ubicación de la sede principal de tu entidad y los datos de contacto. D. Representante legal. Relación a la información del o la representante legal de la entidad. E. Capacidad financiera. En los estados de resultados que debes adjuntar en los documentos, vas a encontrar los datos de pasivo corriente y activo corriente. Al diligenciarlos, automáticamente calcularemos el índice de liquidez. Al diligenciar el pasivo total y el activo total, automáticamente se calculará el índice de endeudamiento. Si eres una entidad pública, no debes diligenciar este espacio porque los estados de resultados no aplican para tu habilitación. F. Vínculo con organizaciones de formación, capacitación, ciencia, tecnología e innovación. Un ejemplo puede ser con una universidad, un colegio agropecuario u otra entidad que en general adelante actividades de investigación en el sector agropecuario. Si eres una universidad, es válido que agregues un grupo de investigación en el sector agropecuario acreditado por el Ministerio de Ciencias. Presta mucha atención diligenciando el área de la experiencia. Para diligenciar de la hoja 3 a la hoja 15, que corresponden a la experiencia de la entidad y la experiencia del equipo mínimo, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. En el caso de la entidad, debes soportar 3 años de experiencia en asistencia técnica rural, extensión agropecuaria y o desarrollo rural. 2. En el caso del equipo mínimo, el director debe soportar 3 años de experiencia y para los demás profesionales que conformen el equipo mínimo serán requeridos 2 años. Esto acorde a su perfil según lo establece el artículo 5º de la resolución 0422 de 2019. 3. Que la experiencia sea soportada por certificados o actos de liquidación de los contratos y o convenios. 4. Los clausulados o los contratos solamente son válidos como adjuntos a las certificaciones o actas de liquidación. 4. Que la información que agregues en las casillas corresponda con los certificados de las experiencias. 5. Debes tener en cuenta que por periodo de tiempo solamente es válida una experiencia. Por ejemplo, si tienes dos soportes del año 2023, solamente recibiremos uno. 6. Recuerda diligenciar todos los campos del formulario, ya que al no hacerlo, este podría ser un motivo de devolución de tu solicitud. Documento número 3. Listado de chequeo. Este listado de chequeo te ayudará a saber si tu entidad cumple o no cumple con toda la documentación requerida para tu habilitación. Aquí encontrarás una breve descripción de todos los documentos que debes apuntar y debes diligenciar en las casillas si cumple o no cumple. Adicionalmente, debes diligenciar el nombre, la fecha y allegar la firma digital de representante legal de la entidad. Guía para la organización de carpetas con información soporta. Para enviar tus documentos, debes organizarlos acorde a esta guía. Esta herramienta la encontrarás en la página de la ADR en la sección Extensión Agropecuaria. Después de seguir todos estos pasos, puedes enviar tus documentos al correo correspondencia.adr.gov.com. Si agregas enlaces de Drive u otras plataformas, asegúrate de modificar la privacidad del link, dando clic en Permitir, Editar o Ver para todos. Desde la Dirección de Asistencia Técnica de la Agencia de Desarrollo Rural, estamos dispuestos a ayudarse. Si tienes dudas durante el proceso de habilitación, escríbenos el correo electrónico o llama a nuestro número de teléfono. Desde Extensión Agropecuaria, somos la semilla del cambio.